Ana María Ríos Farhat es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al ser notificada, la abogada rindió protesta para desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le confirió durante los siguientes 15 años. El Pleno del Senado la eligió como tercera ministra con 94 votos de 122. En la terna aparecían Diana Álvarez Mauri, quien obtuvo un voto, y Ana Laura Magalón y Kerpel, quien sumó 25 votos, y hubieron dos nulos. Según informó la secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Nancy de la Sierra Arámburo, en la urna habían 122 cédulas, dos sobres vacíos, un barco de papel y un avión. Ana Margarita Ríos Farhat es abogada por la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal de la misma institución. Es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación y ha sido abogada para diversas firmas. En sus labores profesionales está el coadyuvar a conformar el colectivo Coalición Anticorrupción para adoptar e implementar el Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León. En 2017 comenzó a colaborar en el diseño del Plan de Nación de Andrés Manuel López Obrador. El 5 de diciembre fue nombrada jefa del Servicio de Administración Tributaria y ahora será la tercera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.